Pues si, yo por eso les digo, o sea... ¿Qué estás diciendo? No, por eso, yo por eso les digo, porque platiquen... Dios, yo se arrepintió, voy a decirse. ¿Cómo le digo? No se le toche tu polvo, mamá, la boca. No se le toche tu polvo, mamá, la boca. ¿Cómo sabía que así te voy a decir? ¿Qué mierda? ¿Querés te dejo para más tarde? Te voy a echar el último polvo, ¿eh? Es el último, lo último. Anda a ver con la mujer de allá de cruces y te lo da. No, andate vos. Andate vos, porque vos lo vas a sacar a ella. Es el último polvo, choca. Es el último, ¿no? No, mamá. El detalle está, vamos, Chávez, que... ...se empeñe, porque si ustedes se llevan de esa manera, hasta como bromean, pues... Ya es cuestión de ustedes, porque cada pareja se lleva, pues, hasta como ellos decidan, ¿verdad? Pero al menos... Yo siento de que Choca va a ser un gasto innecesario, porque va a volver a estar acá, ¿verdad? Yo pienso, ¿verdad? Yo pienso, ¿verdad? Yo pienso de que... ¿Vas a decir Marvin, pues? Ya, para ser el Marvin, ya, o va a venir a... No, pero así está el detalle, porque... Yo pensé lo bien, bien, mal. ¿Por eso? Pues sí, Aleya. ¿De repente voy a votar y después voy a estar aquí? Sí, igual que la Sara, que el primer día se vino a quedar aquí, y decir vos. Así de decir vos, ¿verdad, Sara? No, que fue a los tres días, va, Corina. ¿A los tres días? ¿A los dos días? No, tres días. Yo tenía dos días. ¿Por qué no hubo luz? Si quieres que no, ya da mierda. No, pero en la Sara sí había luz. No, pero en la Sara sí había luz. ¿Cómo se da miedo, que esos hombres? A la Choca. Y cuando les cuantaba a ver cómo estaba Choca. Si Eli salía a Choca, daba a ver quién anda ahí afuera. Ay, no, tengo miedo. ¿Qué tal si me van a ver guiar? Choca va. Choca va. No, muchas. Así está el rollo, porque imagínate... Para mí es que van a seguir viviendo y está bien, está en todos los derechos, muchachos. Por aquí es vos. Yo es que sí, va. Yo siento que sí, va. Corina, ¿qué dice usted el micrófono? Abre todo el volumen de ellos. Anda, que hable la de allá de cruces. Vaya, se habla a vos. Anda, habla a vos, porque vos te está llamando. Te va a enseñar el calzón, dice un vestido que está aquí. Mira, anda. ¿Vos calzón te gusta ver? Aunque solo ver, va. Solo por ver, se va ahí, a sentarse así, a ver, y la mujer, toda abierta. Que le está mirando todo el calzón. ¿Usted la braya? Porque nunca nos dicen nada. Lo vamos a ver. Hasta que también el Brian le va a ver el calzón. Brian, Brian. ¿Quién es Brian? Si le habla a Brian. Una muchacha del motor. Porque no, Brian. Yo voy a decir algo acá, si ella se entera de que están hablando de él, y le tiene a pelar la cara, o le tiene a fijar la cara. No, porque ellos mentaron. Dios, es una muchacha. Dije, yo no tengo tantos nombres, el que mentó nombres son ellos. A ver, yo no llevo a esa tienda para calar pajas. Pero si ella es una muchacha, le cuentan, o miran el video, y se lo miran. Ah, ya, 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 los verguillos ya, muchachos. Brian, ¿qué te hablamos? Los dos, igual que ayer, él mentó también, el hijo ña, ¿cómo se llama el mismo? Dijo, ¿quién era? Y el día que lo oiga, que te venga a reclamar a vos también. Yo no me estoy metiendo. Eso va a ser verguillo grande, muchachos. Pues sí, ahí que mire, yo no me estoy metiendo, porque si él abría su trompa, porque él sabe que se va a defender. Igual que yo, el día que yo abro la trompa, porque yo sé que yo me voy a defender. O sea, que si la muchacha en la tienda le viene a hacer traqueteo, usted se defiende. Pues sí, que no voy a decir, puedo pelear, pero la fibra, la de uno manda. No es que porque uno así, yo puedo pelear. Porque si yo voy a decir, yo puedo, ¿qué tal de la hora me van a dar en la trompa? Ganar solo en la jeta, más la onda. Tiene que saber el detalle, porque si no, mala onda de que estén ahí, emproblemados. Porque están jalando a terceras personas, muchachos, y mala onda, porque ya si los verguean, ya es un problema. Pero la mujer fue Brian y Choca, que me dieron el nombre. Así es cierto. no dicen nada. No, no dicen nada. No les dicen nada, que ya les vieron el calzón. Somos clientes nosotros. Pero la tienda, vamos. No, 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 y la mujer también tiene culpa. Porque, tiene la mano, se está abierto, estoy enseñando la, tortura, mera abuelo, ¿Uno tiene la culpa a Marvin? ¿Tiene la culpa a la mujer? ya se lo mira. ¿Cree Karina? ¿A qué tiene la culpa? La mujer o el hombre. Hay un dicho que dice, que el hombre llega hasta donde la mujer no permite. Y eso es cierto. Vos puedes estar, lo más, el comandante, puedes estar listo para la guerra, si la mujer dice, ahorita, se acabó. si ustedes preparan como nada de trueno ahí queda yo la vez pasada le dije a la Karina ya has visto vos en Tik Tok están sacando unos calzones para que la mujer no que no enseñes que no pueda enseñar nada como la vez pasada por el norte le dije que yo me vaya le dije si me lo voy a ir te voy a ocupar tu calzón de estos le enseñe así en la foto porque así no hay nada que mover yo al cercano que tal vez yo por allá y voy aquí feliz con otras huellas pero es el que lleva un candado o que? lleva un candado no se pone a pensar que le puedo meter pulidora le digo que no se va a bañarse le digo que no se va a bañarse no porque así como se queda así se tiene que ir a encontrar no se va todo intoxicado todo intoxicado todo intoxicado un cuento de queso se le van a hacer un queso de queso entero ese es el queso ese es el detalle entonces Choca ayer se vino a dormir se va a abrazar come de mierda Choca no era vos que estaba en la mañana a la mierda te mande aunque te haya visto polvo o no? no y que crees? que yo si te voy a decir que no quieres que es el detalle porque me pegue sida mira los brazos como lo andan todo todo podrido anda ya no creo cualquiera se mete sida en todo va a rascarse hasta ahi va a rejecer el culo el rapero juego va a rejecer el culo va a rejecer el culo va a rejecer el culo como siempre lo digo ni una pareja vive feliz la vida perfecta hasta incluso y es verdad siempre ha tenido problemas discusiones si yo he tenido problemas con la Morelia yo no voy a decir que no pero no de tratar así nunca no hemos llegado a tratar y otra de que no día a día así como ustedes si ustedes han tenido indiferencias por ejemplo por ejemplo ayer le he dicho mira voy a comer mierda ella si me dijo me dijo algo hasta de lo que tal vez me iba a morir porque me trató como ella se le antojó fue la gran puta chinga que pendejo y la vi a la boca esta bien y después pasó el problema perdóname por lo que le dije si la verdad se dice no porque es mala onda mala onda eso es mi polvo le digo tampoco cariño no es para la mera noche ahorita no le digo usted no pero al menos mi punto de vista es que la Corina y el Choca van a volver a tratar de convivir pero ella va a depender de Choca si se la vuelve a ganar o termina de joderla una de dos pienso pero yo tampoco los obligo a que se junten el día es que Michael me decía yo no le deseo a nadie que conmigo va a dormir en Choca aquí los muchachos dicen que el Brian dijo que se lo quería llevar para su casa para andarme llevando a Choca estoy yo a la Choca eso no iba a decir para estarme llamando mierda yo iba a decir yo lo iba a decir quizás eso lo iba a decir si la Corina no te quiere te busquemos un cuarto te busquemos un cuarto te busquemos un cuarto la mierda cuando uno acuerde un cuarto no le voy a pagar yo te lo voy a pagar si no que sea del corredor déjalo aquí yo le voy a pagar un cuarto yo le voy a pagar un cuarto al Choca yo le voy a pagar un cuarto al Choca pero al Choca si le va a pagar cuarto ahí déjalo en la calle no hagas ni mierda porque yo aquí puse doscientos que sale yo por doscientos por doscientos no me mierda Choca para que la Corina no te diste braza le vamos a regalar un mes a la Corina de pagar el cuarto a vos que te den una patada que de aquí te van a aventar hasta por allá mira yo le voy a pagar un mes de cuarto a la Corina independientemente si si el Choca se venga a vivir aquí un mes a mí también no vos no fue muy caro el Choca le vamos a pagar un mes acá o sea la Corina acá déjame hablar déjame hablar mira pues independientemente te vengas a vivir vos otra vez aquí o no yo le voy a pagar un mes de cuarto a la Corina ahora si vos te vas a vivir otro lado yo te voy a pagar un mes un mes acuerdan que le estoy diciendo un mes un mes un mes este mes ya lo tienen pagado ya entonces les toca pagar cuándo el otro mes qué fecha pero en fin yo voy a este Corina yo voy a pagar el mes no le voy a dar dinero porque si yo le doy el dinero va a tronar y no lo va a pagar se lo va a gastar en otra cosa lo que yo voy a hacer es pagar el mes con el don y ya porque mi piso no te ve no te voy a preguntar no te voy a preguntar uno pero no te voy a ir sobrevacivo la hora va a ir vacio porque mira hoy no quiere ir a trabajar se va a quedar bien Chocita está vengando su soldo aquí está echando los videos mientras haga los videos buenos ya sabes Chocca va pero si después si vos te vas para otro cuarto yo te pago el primer mes acordate que un mes te voy a pagar yo a la Corina pues un mes también verdad a Chocca no le pague nada no se lo merece el hombre que vaya a trabajar va a sembrar caña mira vos andas a sembrar caña mejor huevón que no aguantaste luego cuando se vaya viene ahí con calentura y no se que calentura trae si es calentura calentura de mujer a ver de que pero ahí venís ya tembloroso el cuerpo que no aguantaste Chocca se enfermó cuando fuimos allá a fundir en los botonesitos ah si el otro día venís con dolor ay ya no aguanto ya no aguanto ahí corriendo cuando yo una mineral con una alcaldesa ay ya no aguanto pues jamás metes una mineral con una alcaldesa no hablas Chocca no hablas Chocca no viste en base de mineral ahí no me refiero no porque hablas de barco me mierda vos Chocca no hablas la verdad no hablas no hablas no hablas es pura mujer no me va a poder decir que aquello que venden allá en las veterinarias para que le echan la milpa mejor ay Gramoxon el Gramoxon te iba a dar chipilín va pues si entonces a la corina le vamos a pagar unos meses el otro mes le van a pagar su cuarto te estoy diciendo acá al Chocca si me voy a quedar la Chocca no para mi mejor si Chocca se queda atrás con la corina si no pago el de Chocca bueno Chocca entonces más tarde me avisas si te quedas o te vas te entornas te quedes aquí o no el cuarto y sabes que no voy a ser que Marvin que de puta voy a estar ahí y mejor por otro lado te voy a ser mala voy a gastar por gusto si ya me llego mejor se va a quedar aquí un burro para mi punto de vista es que me quedas aquí pero te quedas aquí o no no dicen que hay que echar su último polvo pero aunque sea afuera Chocca si no te entro adentro aunque sea aquí no te puedes dormir si yo te mando porque yo voy a pagar aquí yo estoy pagando yo pagando pero yo voy a terminar mi mes porque yo te di la madre no vas a terminar el mes quédate aquí como yo te hablo yo ya tengo la llave y no te lo doy 200 barras le digo ya son 100 vestidos es el peor derecho vaya pero todavía puse algo peor que vos lo hubieras pagado yo no se como van a arreglar pero el caso de Chocca me avisa si se queda aquí o te vas a otro cuarto va Chocca una de dos va pero dos o sea tienes que agarrar una opción si te vas o no te vas yo siempre pago acá o sea si porque tal vez va a decir si me quedo tal vez yo no voy a pagar yo voy a pagar un mes aquí el de ustedes les voy a pagar te voy a regalar un mes para que veas que me miramos eso si no le vas a masticar los dedos a la colina y por allá te va a aventar vas a ver pero bueno vamos a dejar este video por acá vamos a dejar este video por acá muchas muchísimas gracias por todo lo que estas haciendo esta mano vamos a dejar esto